Buenas gente, estamos en Stardew Valley, otro capítulo más Y no sé lo último que había hecho, porque he estado mirando y el último capítulo que tenía grabado es el de Save Pero realmente no me he fijado si había un capítulo después o no Bueno, llevo sin jugar un tiempo también, como hago siempre Creo que me ha dado un lagazo ahí o... Menos mal, tal tal, Linus Ah, vale, que esto es que me pillaron el último día, ¿no? De 9 a 2 El Luau, esto es lo que... Vale, sí, lo de la olla común Tendría que llevar algo de buena calidad Lo que me interesa sobre todo es ir haciendo amistad y terminar de construir aquí Esto creo que lo voy a quitar de aquí Porque no me convence Lo mismo pongo alguna cabaña o algo Bueno, cabañas tengo ya aquí Creo que, si no me equivoco, iba a hacer aquí solo dos cabañas y el resto eran estanques Vale, pues hay que ir a ver a Robin ¿Qué es esto que llevo aquí? Soles a de groseras Pues vámonos a ver a Robin, ¿no? Creo que Robin no está currando en nada Si no me equivoco, era este de la montaña Bueno, son las 7 El Robin no está abierto todavía Creo que debería ir a ver al... Al herrero, ¿eh? Para que me mejore el cubo Lo tengo de hierro Creo que el siguiente será el de oro, si no me equivoco Así que voy a pillar lingotes De los animales no sé si pasar o qué Voy a pillar 10 de iridio por si acaso Aunque creo que son 5 para la mejora Bueno, mientras hago tiempo voy mirando a estos Relajaos ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un montón de huevos De momento los dejo ahí O... no, vamos a hacer mayonesa 164, joder A verla, vacas Vacas, vacas Joder, vaca Te estoy saludando, tía Vale, abrimos ahí Esto se ha quedado ahí encerrado Pillamos leche Están todos funcionando, creo Robin ya está abierta Creo que puede haber cinemática con Elliot A lo mejor No sé si habrá alguna cinemática con Elliot No quiero beberlo, no me gusta la leche Esto realmente no necesito hacerlo Porque el beneficio que me da Tampoco me hace falta Animales creo que tengo ya todo lleno Vale Pillamos lana Lo mismo hay que hacer más telares Tengo más lana que telares Creo que voy a llevarme las patas de conejo Porque esto era un buen regalo Para la gente Y voy a pillar lo de los cerdos también Porque si no esto se queda sucio Dos meses dice Ahí está todo gordo Venga, venga, pilla No sé si hay algo más de trufa por aquí Sí, aquí hay Aquí hay otra Parece que ya no hay más Hostia, qué de aceite de trufa aquí Mierda Qué cagada Este sí que lo llene bien de aceiteros O aceiteras Y esto es lo que tengo que hacer con los otros Porque hay pocos telares Hay pocos mayoneseras Queseras Y todo eso No quiero trufas Las trufas sí me gustan Vale, hay que ir a ver a Robin Lo que no recuerdo que te pedía Para el estanque Joder, que no quiero comerme la trufa Coño Qué tengo por aquí Aceiteras Aceites, más bien Del resto paso Porque si no, no llego Esto sí que debo cogerlo Creo que esto era para las colmenas ¿No? Aunque colmena creo que haría una Y ya está Vale Necesitaba algas Si no me equivoco Cinco Cinco normal Y lo mismo tengo que volver Porque no sé No sé lo que te pedía A ver Construir edificios Estanque ¿Qué necesito? Piedra Tengo todo, ¿no? Hacemos otro estanque por aquí Pasado mañana Claro Mañana está el festival este Y no me va a hacer nada Vale Voy a ir a la playa Porque No sé si tengo alguna cinemática Con Elliot o qué Hola, Lía Estamos en verano No, aquí Elliot no está Voy a pillar esto Mierda Siempre me equivoco Con el bastón este De mierda, tío Y me voy para casa Estaba la playa Llena de cosas Lo que no sé Si tengo espacio Para todo Pero bueno Bueno, Lía es mi novia Ahora mismo Es mi novia Y ni nos saludamos La concha arcoiris Creo que me la voy a quedar Y la voy a poner en casa Puede quedar bien en casa A ver Ah no, ya tengo una puesta Vale, vale Lo que no he mirado Son los toneles estos De aquí abajo Ni los diamantes Y todo eso No lo he mirado Vale Vendemos esto Esto Perca crujiente El desayuno inglés Era para Alex Si no me equivoco Coño, el herrero Que se me olvida Al herrero Desde aquí, ¿no? A ver Mejórame algo Ah, mira El de oro ya estaba Coño De iridio 12.500 Y 5 de iridio Vale Lo bueno es que no me lo quitan Como las herramientas Vale Vamos a vender Trufas también Eso fuera Creo que puedo hacer Otra colmena, ¿no? Con un lingote de hierro Necesito Me llevo uno De hierro Y esta va a ser La última colmena Ya las tenía En su día Pero me equivoqué Puse una bomba Por aquí Y se fueron todas A la mierda Eso no se queda así Tengo que tener espacio Para poder pasar Vale Vamos a ver la amistad Cómo va Caroline Necesita una lentejuela Que la tengo aquí Perfecto A ver Lentejuela para Caroline Los que tienen 10 corazones Paso ya directamente Emily Necesitaría hacerme novio de ella Rasmodius Lía Como ya es mi novia Puedo seguir subiendo Pero de momento Lo espero Gus A Gus le doy un diamante A Sein Una pata de conejo A Marni Otra A Willy Puedo darle un diamante Voy a ver si tengo diamantes Por aquí No Voy a pillar Algún encurtido Para el médico Que no sé cómo se llama Ahora mismo Y algo para el mago Lo del mago Lo guardo aquí En lo de las babas Mira tenemos huevos Vale He pillado huevos Creo que los tengo que meter aquí ¿No? Sí Esto de las babas Yo no le veo mucho sentido Le doy ¿Qué le doy? Uno de estos Vale Voy a ir a hacerme regalos Por ahí Hacer regalos Voy a pillar la matista Esta Para Abigail Y esto Que puede haber algo importante Es que ir la prismática Tal vez No Vale Vamos a ver al mago Que si no luego Se me olvida siempre El mago No me va a dar nada Ni recetas Ni nada Pero bueno Es por Por completar ¿No? Eso para ti Bueno Eso lo voy a dejar ahí Y ya las voy cogiendo Cuando estén todas Caroline No Tú eres Caroline No Yo creo Venga coño No me deja regalar a Caroline A ver el médico Si está De nueve ¿Qué hora es? Ah vale Son las tres Vale Eh Maru Maru Diamante Para ti Maru Quita Hostia Debería regalarle algo Al tío este ¿No? Al rubio Vale Que me queda Necesito a Bigay Que estará en la tienda Seguramente ¿Tú quién eres? ¿Quién coño eres tú? Vale Vale ¿Crees que llegaría a ser profesional? Si practicas mucho Este yo creo que quería que le hiciera la pelota Pero No es mi estilo Toma A Bigay No la veo Bueno Antes de iniciar el juego Me han dicho que tengo que actualizar Algunos mods y tal Pero de momento están funcionando bien A Bigay Aquí estás Está Vale Creo que sé dónde es Debería ser por aquí Aquí abajo Sí Eso pa' ti Vale El médico A ver dónde está el médico Harvey Está en la clínica Pero está cerrado Vale Gus Hemos dicho A Gus creo que le voy a dar una pata de conejo Y a Elliot Elliot no sé qué dalba de corazones Si Elliot necesita más Pues le voy a dar una pata de conejo A Elliot Y a Gus Le daré el diamante Yo creo Toma Gus No No me dejas darle a Gus Vale A ver quién más tenemos por ahí Caroline no me deja Gus tampoco Habría que regalarle algo a Maru Y a Pierre A Pierre le puedo dar la pata de conejo Para el alcalde de Chile Vale Vamos a darle la pata de conejo al Pierre Que va a estar cerrado Ah no Está abierto ¿Y cómo que está abierto? Si son las siete y media Toma pati A ver el alcalde dónde está Señor alcalde Está No No, ese no es Está en su casa No, no En su casa no No le veo la cara al alcalde aquí Willy Penny Penny Creo que tengo todo con Penny ¿No? Diría que sí Penny, Penny No, Penny no tiene todo Esmeralda Para debo ir a casa Y voy a pillar regalos para mañana Así ya los tengo preparados Lo que pasa es que Para mañana a lo mejor se quitan No, entonces no Voy a mirar un poco la maquinaria Y tengo que mirar el invernadero también Eso sigue trabajando Las semillas me dan un poco igual La verdad A ver Tengo algo de semilla para aquí Va a estar Si tengo un huevo de semillas No jodas Encurtidos hemos dicho que no había Eso no me hace falta Y para ver a los animales ya es tarde hoy Vale Tengo bien despacio Las calabazas no Pero esto sí que lo pillo Los árboles frutales también están ya Es que los árboles frutales son un coñazo para cogerlos Bueno, esto hemos dicho que era decoración sobre todo Si en algún momento necesito coger algo Aquí en medio me falta algo Que no sé lo que era No lo he plantado Vale, esto no está Las fresas sí las puedo coger Esto No recuerdo cómo se llamaba Pero no sé lo que es Tomates Puedo cogerlos también Todo lo que no se quite Y tenga que estar volver a plantar Lo pillo Todo esto sí que se quitaba Esto igual Esto es calambola Los cactus no han No han salido aún Lo sigo chumbo A ver si estos árboles iban creciendo Esto lo planté más tarde Es que si me dejara cogerlo con eso Esto es calambola Y se queda ahí Que les den Inventario lleno Hay que vender cosillas Bueno, he pillado aquí cosas para vender ahora Aquí tengo otro diamante Que este sí me cabe El iridio no me va a caber Vale, vendemos café Fresas Esto 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 Hostia, espérate Los tomates lo mismo Me vendría bien echarlos en la máquina Los fletanes fuera El cuarzo ese lo vendo también Con un poco de suerte Para mañana ya Los conejos Me dan más patas Eso está todo trabajando No, de momento No tengo hijos No tengo nada Mi idea es hacerme novio de todos Y luego ya Del tirón con Lía O si puedo llegar a los 10 corazones con todos Mejor Pues hoy es el lobo Y a ver que ingrediente me llevo yo Al sitio este A ver Ken me da una mega bomba Vale Eh, me han dado aquí Esto creo que tengo que venderlo O hacer algo con ello Huevos de anguila de lava Y esto de interrogación Tres cuarzos de fuego Vale Y este Cinco de arcilla Creo que eso es para mejorar El estanque o algo El cuarzo de fuego Debería estar aquí Con los minerales Y la arcilla Debería estar aquí Donde los recursos No sé a qué hora Es el evento Este A ver Uno Dos Tres Y qué ¿Qué me decís con eso? Esto creo que cuando se mejoraba Aumentaba su población O algo Lo mismo hay que esperar O algo Para que se mejore No lo sé Sí Este Este ha mejorado su población Creo que antes era de tres Ahora caben dos más Pero este no me ha dicho nada Ah, sí, sí Este también ha mejorado Antes solo cabía una anguila Ahora caben tres Hostia Espero poder echar las cosas por aquí Sí Sí, sí me deja Vale Vamos a pillar esto Vale Tengo que ver Qué ingrediente me llevo Viene bastante bien Para ganar amistad Voy a mirar los conejos Que haya alguna pata Bueno, cuando empiece el festival Me avisarán Los voy a saludar Porque si no Si no me dan hoy patas Mañana si no los saludo Tampoco A ver si hay patas Tengo una Solo una Bueno, tengo dos Pero No sé qué ingrediente llevarme Los diamantes Si no me equivoco No estaban No, no están Creo que tardan una semana Más o menos Luego ha empezado Vale Que me llevo Tío De ingrediente Creo que Recolección Valía No No lo sé No, eso son flores Si me llevo una cebolleta No creo Que les guste Un puerro O un pez Ahí que tenga bueno Yo que sé A ver Un pez ahí Que tenga bastante Y Y sea de buena calidad Claro Podría llevarme una langosta Creo que esto les gustará ¿No? Es así Raruno O sea No es Bueno, no es que sea raro Pero no se ve tanto Arenque O una gamba Yo que sé Es que langostas No tengo muchas Puede ser importante Esto ahora Voy a mirar Un segundito El invernadero Por si hubiera Crecido O me llevo Es que una calabaza No sé No me apetece nada Quitar una Creo que fruta Me dejará llevar ¿No? Yo creo que me voy a llevar Un albaricoque De estos Y a tomar por culo A ver Una granada Quitamos estas Granadas Es lo único Que voy a quitar Bueno Las dos que cayeron La noche Han desaparecido Si les gustan Las granadas Bien Si no Que les den Lo que pasa Que hoy La amistad Creo que voy a Poder hacer Poquita Oye El luau este ¿Ya ha acabado O qué? No me jodas ¿Dónde coño Es el luau? Nada Se ha saltado El A lo mejor Es que he llegado Tarde O algo Pues nada He llegado Tarde Qué putada Llegué tarde Bueno Por lo menos Puedo hacer regalos Está cerrado ¿Dónde es el luau? A ver ¿Hay alguna forma De ver los mensajes O algo? Pues está cada uno En un sitio ¿Y este por qué Está cerrado entonces? Si son las 11 de la mañana Bueno Vamos a ver a Caroline Espérate Caroline creo que no me dejaba Sí, vale No, no me dejan ¿No? No Caroline no me va a dejar Vale Hay que regalarle A Maru A Penny Maru Penny Abigail Sebastian Sam Vale Vamos a ir a casa Y ahí voy viendo A ver Me llevo una esmeralda Una de estas Una de estas Vamos por orden Caroline no me deja Gus no me deja A ver Maru A Maru Le voy a llevar Un lingote de oro A Elliot Le llevo una granada Que ya tengo aquí Pillamos Lingote de oro Aquí no es Lingote de oro Para Maru ¿Qué he hecho? Le he guardado Lingote de oro Esto para Alex Las huevas estas Creo que eran con la envasadora Me parece Vamos a probar Lo mismo esta que está funcionando Son huevas también Que echen su día A ver Vamos a ir A ver A Maru Que imagino Que estará en la carpintería Está todo cerrado Tío Se habrá quedado bugueado Esto o algo Espérate A ver A lo mejor Tengo que entrar Desde aquí Pero juraría Que antes He entrado Desde aquí También Creo que se ha quedado Bugueado Esto O es en la playa Es en la playa Vale Coño Pensé que Vale Hola señor alcalde Aquí están todos Pero claro Aquí no puedo regalar nada ¿No? ¿Qué echamos? La granada Yo creo ¿No? O podría echar un chile Lo que pasa es que no es de calidad Y la granada tampoco Un chile Bueno Aquí poco hay que hacer Ya Esto no me suena haberlo visto así nunca ¿Y Lía dónde está? Ah vale Lía está ahí A ver Alcalde El comandador Está aquí Para su visita anual Empecemos Si te gusta bien Si no que te jodan Al no ser de calidad Aunque ya eche una vez algo de calidad Y no le gustó Esto es todos los años El mismo diálogo Ahora que diga No me gusta Le echamos del pueblo a hostias ¿Qué? Normalita No le ha gustado Vamos que no nos lo hemos currado ¿No? Yo no quiero Pues se acaba el día ya ¿No? Las 10 de la noche Bueno Por lo menos ya para mañana Hoy ya no puedo hacer regalos He cogido cosas para nada Pero Lo mismo para mañana Se me quitan ya Y las estrellas esas ¿No? Y puedo Todo seguir haciendo regalos Los recursos estos No sé dónde coño Los estaba guardando Aquí tengo un montón de mierda Voy a pillar pizza Para el Sam Esto lo guardo aquí mismo Bueno y Ya para mañana Robin empieza a currar también Está la granja prácticamente Hay que plantar ahí cosas Pero está prácticamente terminada Lo único Es esta zona de aquí Que o la dejo como está O... Sí Es que no sé qué hacer Porque aquí Lo mismo que dan espacios vacíos Porque no sé muy bien qué poner Así que Yo qué sé Por lo demás La granja está hecha ya Está todo Todo Bueno Faltan aquí Claro Obviamente Los estanques Son dos estanques Vallar esto Poner un poco más de hierba Y poco más No tiene Aquí a lo mejor Meter alguna baba más Y tal Pero Tampoco Es algo que me quite el sueño El invernadero Está Completamente terminado Creo que tengo ya Todos los animales Lo que le queda al juego Es eso Terminar de ver cinemáticas Y hacer regalos Un poco más Porque esto también Lo tengo ya Todo hecho Tengo cofre aquí Si no me equivoco Claro Y me quedaría Casarme Tener hijos Y bueno Terminar a lo mejor Alguna receta también Y eso Pero bueno Eso me da un poco igual Vale No he hecho mucho dinero Pero Día 12 de verano Un huevo baba Ha salido Vale Han nacido ya Los dos huevos Que tenía por ahí Vamos a ir a verlos A ver de que color son Robin A ver si está currando Si Mira Esto de la anguila Al mejorarse Ha cambiado el color Y aquí En este No recuerdo Que tenía en este Espérate Que en este Yo creo que no he metido nada Ese está vacío Hostia Vamos a meter un pez Bueno De igual Si total No voy a guardar Y se va a cerrar Vale Vamos a ver Los huevos Creo que he cogido algo ¿No? No Son verdes Bueno Hay de varios colores Aquí tenemos Iridio Otra piedra De estas ¿Habrá alguna Esquilla La prismática La prismática? Mena Mena Y esmeraldas Y aquí hay otra esmeralda Pues poco más Yo creo que Aquí no sé si hay peces Aquí hay pulpos Pero estos no me han pedido Mejor aún Esto es lo que no me gusta Macho Las esquinillas Que se ven ahí Pero bueno No se puede tener todo Pues nada Vamos a ir dejando por aquí El capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias!